Y vamos a seguir porque de primera mano Diana Golden reveló si utilizará o no ropa de interior roja pues para traer amor este 2023 o como dice Gustavo, sin ropa. Tú ves, tú ves. De primera mano Diana Golden reveló si este inicio de año hará algún tipo de ritual para recibir esta nueva etapa. Eso sí me gusta hacer, mira, siempre me gusta poner una velita o dejar una veladora y me gusta hacerlo de la maleta porque pues no sé, si no siento que salí de viaje un día, una hora, media hora, 15 minutos. Entonces, y sí, a veces pongo cosas y a veces no, pero es más por, ya sabes, barrer la casa. Me gusta limpiar la casa. Eso sí le creo mucho, o sea, dejar la casa limpia, tirar ropa que no usas, ¿no? Eso siempre hago. ¿Lo de la maleta sí te funciona? ¿Después tienes viajo? No, no sé, no me acuerdo, pero siempre es bonito pensar que vas a viajar y vas a ir a algún lugar bonito. ¿Pero acaso podría utilizar la ensería roja para atraer el amor? Ya no, mi amor, ya. La usurado, ya, cuando aparezca alguien chévere aparecerá, eso lo mandará Dios. No, ya, hay que ponerse cinco calzones de todos los colores para que todo sea bueno. A lo mejor uno de ellos sí agarra. Entonces me ponía amarillos y rojos y todo, pero ahí ya no le hago tanta cosa. Es un gustazo verte, Danita, muchas felicidades por este proyecto, sé que te va a ver muy bien. Y el próximo año, pues también, ¿cómo? Ay, muchas gracias, sí, ojalá. Vienen cosas padres y, bueno, este año ya está terminando, pero bueno, nosotros con broche de oro, por lo menos.